Para poder transformar el modelo económico como un todo es necesario visualizar e incidir en todos los ámbitos de la actividad económica. Valga decir, como ustedes saben, señores diputados, diputadas, el ámbito de la propiedad, el de la producción, el de la distribución y el del consumo. Si dejamos uno sin visualizarlo, nos traga la vorágine y el veneno capitalista. La batalla es muy dura porque es contra la costumbre, contra un veneno, contra un metabolismo de control social y mental incluso. Terrible, terrible, porque se reproduce como el cáncer por todos lados, hasta los más pequeños espacios. Tenemos una batalla cultural profunda, pero hay que darla desde la realidad transformando y transformadora.